¿Qué dice Víctor? La gente está enojada ahorita ¿Por qué? ¿Por qué? Pues no me dice que no fui a esa menina a comer En nada se van a comer la comida Las calentazones, vengamos a saber El caliente no sé de quién se dijo Este, ajá, ¿qué le decía? La pieza clara, bueno Allá estaba en la poza de abajo La pieza de abajo, una poza De la latilla de la pieza Ah, cuando se secó el agua, la encontraron o qué? Sí, es que como dije que no llovió, se puso bien clara Ajá, ajá Entonces Víctor vino a pecar un día de la noche Y ahí está yo Ah Pues la... Vaya, la misión es pasarnos esta quebrada también Eso va a estar difícil ¿Qué? Va a estar un poco difícil Todo va a joder mucho Un día ya la destilada para dejarse de aquí Ah, sí Ah, pero si tiene más listo Josecito Aquí sí mejor quédese porque el camino va a estar feo Sí Aquí sí va a estar feo el camino Mejor quédese Porque es feo, don Johnny No, aparte de eso que vaya a comer ella Ajá, y que vaya a comer Que la sopa al final es para él también La sopa es porque es cocumbre Don Johnny, ¿por qué es feo? Hija, porque para él andar caminando aquí de ni siquiera puede... Nosotros ya no conocemos el terreno, él no lo conoce ¿Qué es que el guerrero es el señor? Tiene ya su edad y... Y es todo terreno ¿Sabes qué, Messia? Yo no me tiro así como ustedes se sigan Porque yo no conozco la tucina Ajá, y no conoce nada él No, 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 Messia Sí, Messia Si él es así, imagina que yo Estás como él, ¿no? Hay que buscar donde vamos a pasarnos Porque... ¿Cuándo se nos queda viendo que aquí se quiere venir? Baja Se vuelan ahorita Ah, ese ahí está Es cierto, ahorita no pueden volar ¿Ahorita que no han freído? ¿Qué le pasa a una avispa si sale a volar en la lluvia ahí? Se muere, va Le cae una gota en las alas y se llamaba Ajá, ¿sí? Sí, pues sí, igual que las moscas ¿Qué es la debilidad de ellos? La debilidad De las... De las... De las... De las avispas Ajá, ni embosquearon Ni embosquearon Ya les voy a poner a la mano No, no... Ajá, si aquí está... Esa da crucínio Aquí... Ah, está bien Vejaste No, no está viendo No... No, no está viendo No... Ya no hay miedo Ya no hay miedo Ya no hay miedo qué calientito hasta ahorita van saliendo gracias pollo qué calientito sentí va a creer que uno aquí así va agua corrida el montón va y asqueroso uno y las piscinas que dice me queda ahí mismo y a veces son piscinas pequeñitas y como 20 40 personas por eso guardar ahorita para que no es cuando empiezo a ver otra vez por la orillita sí a salir al río no si hubiera mandado los carritos hubiera sido aburrido esto la que ya hasta donde llegó o sea se imagina el nivel desde allá y venir hasta aquí porque esto era una sola vez una sola todo fue la tormentona que hay que yo esa fue y si hubiera llovido unas dos horas como mire esto de la pasarela aquí vino a quedar ahí no pasamos ahorita sí sí es que ahí está pachito digo está la vela 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 y lo que quien lo hace pasado es de jugar Venga ahorita por vos Ahorita donde la Gladys Ahorita donde se tiraba la Gladys Ajá, con los diumáticos, aquí vamos ahorita Ahí hay un montón de piedras Por el agua No, es que se siente como bien acolchonado Por eso es la humedad ya que ya le entró a la tierra Porque ahorita sí ya le entró bastante Hola ¿Cuándo es así? ¿Va que en la orilla se encuentran camarones grandes? ¿Así como ahorita? No, creo va que no, Chepe ¿Y qué? Camarones no andan en la orilla ahorita No, porque el agua está muy fuerte Tiene que esperar que bajen un poquito Ahoritita la chorrera se los lleva Vamos a ver si pasa Chubar Dale Chubar Dale, vamos a ver si pasas Ahí estaba el volador Ah, ahí estaba Ah, son dos Sí, porque ahí no pasaron Por el muro no pasaron de ahí No tiene hoyo pues Yo pensé que tenía que saltar ahí o algo Y más que Chubar Y más que Chubar Tú vas a sus grandes patotos Ay, qué chiva está esa rama Para, para, para Ajá, no, ahí llevamos pues Ideas Ideas repasadas da Chubar Sí, hombre Y el barco Y Chocollo Más que el sapo También sí le gusta Así con el terreno Pero yo me pregunto ¿Qué fin tuvo el sapo? Pues ¿Será que tuvo un accidente? ¿Por qué no le mandan un mensaje? Ah, porque a mí no me importa Ajá Porque el último mensaje Que me mandó ayer Fue como a las 12 de la noche Y ya vengo viejito Me puso nomás Johnny, yo veo que sí hay puertas aquí Ajá ¿De dónde vendrán? A ver Puertas, sopas Ajá Cuarte Ahí están las cabras ¿Cómo se nos va a dar la cabra? ¿A dónde vienen las cabras? Vaya a ver si Vaya a ver si Otro, otro, otro Otro chavo ¡Ela! El otro, el otro ¡El otro! ¡Col! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Hora! Ahí este se va, ahí este se va ¿En este se va? ¡Eh! ¡Esto! ¡No lo he dicho! ¡Dale! 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 Hoy sigue le hecha, hoy sigue le hecha ¡Dale! Más fuerza, más fuerza ¡Dale! 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 ¿Para qué lado le llevan Chuga? ¡Dale! 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 bueno ahí vos sabrás chugar ahí vos sabes la potencia que se maneja vaya hoy si entiende por qué le dije que se quedara mejor yo lo entiendo porque ahí hay piedra y me puedo caer y se caen de una pata en el avión no sube en una silla de rodillas tranquilo que culebra se asustó yo pensé que era poner una culebra no sé así así pasa es que chivo se me diga aquí está feo aquí hay mucha piedra muchos palos donde ha dejado trabado el palo de la creciente pásenle 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 que culebra me llevo aquí ¿qué pasó? toda esta basura que está aquí en la orilla es donde llegó la última vez la creciente salsa, salsa no, no es salsa esa no lo conocía ahí nomás están los limones pero limones ya sé qué malo no, por no cuidarlos mira, por no cuidarlos mira cómo están mucha agua no, no sabes qué los viejos cama limpia ¿qué? cama limpia cama ahí se ve el chino limonito no, pero es que todo el tiempo ha habido mil para ahí no, es que sí pero eso le lleva a afectar todo el tiempo no, esto lo va a afectar así no, pero es que este año se han hecho así yo creo que es algo más ¿qué pasa también? ha dejado mucha humedad plaga tal vez porque ¿qué pasa lo tienes? qué chido parece un túnel qué chido parece un túnel usted ve cómo la mirada parece un túnel como que fuéramos filmando ¿qué pasa lo que dice? no tengo madera no, usted dijo que por aquí había caído el rayo va no, aquí cayó un palote con la casa ¿qué es este? ¿qué es este? para que se ve como que fuéramos grabando algún video va sí viejo para el sentadero mire ese palo que cayó va bueno, vamos en el bosque